¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Ville, bueno, bienvenidos a este nuevo vlog donde hoy, después de toda la semana de curro, también hemos madrugado un poco, pero ya sabéis eso de sobra, que es Arna con gusto no pica, ya ha habido toda la semana de currelo y de cosas que hacer, ahora es momento de desconectar y disfrutar. Ahora mismo chavales estoy saliendo del garaje, voy rumbo al Goibar porque ahí he quedado con los colegas porque vamos a ver el campeonato de Euskadi de Enduro. Bueno, por la mañana se celebra el campeonato de Euskadi de Enduro y a la tarde es puntuable para el campeonato de España de Hard Enduro. Así que hostia, tus baches esos. Así que nada, chavales, vamos a hacer como la última vez que estuvimos por Gordesola. Como dice un colega mío, estaba gorda y sola. Lo que vamos a hacer es ir a buscar una buena glialera, buscar un buen sitio donde ver pasar las motos y disfrutar de una mañana de adrenalina, de motores, de olor a aceite, dos tiempos, cuatro tiempos. Así que venga, chavales, vamos para allí que seguro que pasamos un día de diez. ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto tiempo sin ver un peaje de estos? A ver, chavales, mirad el escape y el motor están fríos todavía, pero vamos a intentarlo. Llegas el peaje, coges la tarjeta, se abre la barrera... ¡Ay! ¡Lo tiene chicha! Bueno, chavales, ya estamos en las trialeras. Se nota, se nota que me falta el aire, son cuestas así. Vamos a buscar un buen sitio donde verles pasar diferentes ángulos y a ver cómo viene Mario, que viene con una 125, pero este lo da todo. Venga, chavales, vamos a buscar un buen sitio. 7 por 3 entre 4... Pero 1 entre 7 no se puede dividir. Venta, toma pa' el culo y al baño. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Apa, eh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, vamos a cambiarnos de lado porque... ¡Madre mía! ¡Tenemos barras a los huevos! Sí, 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 nos hemos puesto una trialera bastante chunga y... vamos a buscar ahora un sitio un poco más tranquilo y a ver si vemos unas cuantas pasadas más porque hemos sudado más que... que ellos... que los que están compitiendo ¡Vamos para otro lado! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Ari, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Derecha, ¡derecha! Coge aire para lo que viene ahí. Esto es puro enduro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!